Hoy comenzamos en Butler, Pensilvania, donde el expresidente Donald Trump reunió a sus partidarios en el mismo lugar donde un joven armado intentó asesinarlo en julio. Allí instó a una gran multitud a lograr una victoria contundente para que no puedan robarle, según él, las elecciones. Además, aseguró que el enemigo interno es más peligroso que el externo, aludiendo a que quizás ordenaron su muerte en el atentado de julio. Javier Vega estuvo en el evento de campaña y nos cuenta más. El expresidente Trump volvió a Butler, Pensilvania, lugar exacto donde ocurrió el atentado en su contra. Donde bromeó al inicio al retomar la misma gráfica sobre inmigración que mostraba cuando le dispararon. Ante decenas de miles de personas, encabezó un homenaje a Corey Comperatore, el ex bombero que falleció ahí el 13 de julio, y agradeció la respuesta del servicio secreto. Quiero agradecerle al servicio secreto, son gente maravillosa. Y en ese momento, esos agentes demostraron una devoción a su responsabilidad que es indescriptible. Y lo volvieron a hacer hace tres semanas, cuando hicieron un trabajo fantástico, cuando hubo otro intento contra mi vida. Y no sea en un mundo donde hay maldad, les estoy profundamente agradecido. Trump recibió en el escenario al multimillonario Elon Musk, quien lo apoya y subrayó la necesidad de registrarse para votar. La última vez que el expresidente Trump estuvo en Butler, el atentado en su contra interrumpió abruptamente su discurso que apenas comenzaba. Días después, Trump anunciaba su intención de regresar para un gran y hermoso mítin, cuando aún no estaba claro si las medidas de seguridad lo permitirían. Para su regreso, el servicio secreto elevó la protección. Los asistentes pasaron por una rigurosa revisión a la entrada. El escenario fue fortificado con cristal antibalas. Se colocaron francotiradores adicionales y el perímetro se reforzó con grandes objetos, como cajas de tráiler, para bloquear las líneas de visión hacia el escenario. Al que solo apuntaron decenas de cámaras de la prensa. Una oportunidad única para Trump de amplificar su mensaje a un mes de los comicios. Y para energizar a votantes de un estado crítico en la contienda. Todo está demasiado caro. Todos los días sube la comida, los precios. Y él es el único que nos va a cambiar, él es el mejor presidente. Esta elección es muy importante. Entre ellos, Benjamín, quien hizo fila durante horas para ser uno de los primeros en entrar. Esta elección es importante para nuestros derechos. Mr. Donald J. Trump está peleando por nuestros derechos humanos. Él es la única opción que tenemos para salvar a esta nación. Pero el evento multitudinario se logró con asistentes más allá de Pensilvania. ¿De dónde vienes? Ohio. Empecé en Arizona. De Texas, todo el camino de Texas. Pues miles viajaron desde otros estados del país a un condado cuyos votantes eligieron a Trump tanto en 2016 como en 2020. El regreso del expresidente Trump aquí no fue solo simbólico, sino una apuesta para renovar el entusiasmo que se vio alrededor de la Convención Republicana justo después de su atentado. En Mottler, Pensilvania, Javier Vega, Noticias Telemundo. En Mottler, Pensilvania, Javier Vega, Noticias Telemundo.